Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un menú semanal con comidas fáciles y rápidas. La comida del día lunes fueron gringas de bistec, a lo que pueden ver aquí tengo tortillas de harina, queso de fundir, el bistec finamente picado o al gusto, cebolla y cilantro, es lo que voy a estar necesitando para esta comida. También voy a hacer un chile y para eso voy a necesitar cebolla, jitomate y chile verde, esto es al gusto. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocinar el bistec y lo vamos a sazonar con sal de ajo y pimienta, esto es al gusto y es opcional también. Yo es mi manera de hacerlo, yo sé que hay muchas muchas formas, cada quien tenemos como nuestro sazón, pero bueno yo les muestro un poquito de lo que yo poco a poco he aprendido. En lo que está nuestro bistec vamos a irnos adelantando al chile y vamos a poner en un sartén sin aceite ni nada, jitomate, la cebolla y el chile verde al gusto, la cantidad que ustedes vayan a hacer. Y mientras está eso voy a adelantarme a picar cebolla y cilantro, bueno a nosotros nos gusta mucho la cebolla y el cilantro en las gringas de queso con bistec, pero pues hay gente que no les gusta y pues omiten este paso. Voy a picar la cebollita y el cilantro. También ya tengo listo aquí mi queso, el bistec ya está a casi nada de estar y lo de nuestro chile ya está, yo así ya lo voy a hacer, voy a pasar esos ingredientes a la licuadora, le voy a agregar agua, como les digo todo eso es al gusto, yo voy a hacer poquito, también vamos a estarle agregando sal y le vamos a estar agregando un ajo. Paso a licuar y la verdad queda delicioso, es un chile súper rápido, súper práctico y delicioso. Aquí ya nuestro bistec ya está, como pueden ver, y yo ya tengo mi comal prendido, calientito y ya voy a empezar a poner la tortilla de harina con el queso de fundir. Esta es una comida súper rica y súper rápida, te va a sacar de apuros. Si un día quieres comer como algo rico y fácil y rápido, esto te va a ayudar muchísimo. Vamos a poner obviamente las que vayamos a comernos. Y por el otro lado ya está nuestro chile, nuestra cebolla, nuestro cilantro, limoncito, todo lo que vamos a necesitar. Yo aquí ya tengo las mías, a mí me gusta la tortilla de harina un poco doradita, pero a veces a los niños se las hago obviamente sin dorar. Le agrego la cebollita, el cilantro, el chilito, el limoncito y la verdad no saben lo delicioso que sabe esto. ¡Suscríbete al canal! Y miren, ¡tarán! Así es como quedan, la verdad están deliciosas. Para la comida del día martes voy a hacer un macarrón, eso es algo muy fácil. Yo voy a hacerlo con esta salsa Hunts y le voy a incorporar crema. A mí me gusta el sabor de la salsa Hunts y la crema, sabe delicioso. Aquí incorporamos muy bien, ya no les falta nada, ni sal ni nada. La salsa Hunts ya trae todo el sazonador, entonces bueno, en lo que yo incorporo esto, yo bueno, más bien yo para este punto ya tengo el macarrón cocido, ya está listo para agregarlo. En esta ocasión lo vamos a acompañar con unas deliciosas chuletas, entonces ya tengo el sartén con el aceite calientito y pues bueno, ya que hierva nuestra salsa Hunts con la crema, le agregamos el macarrón y así es más o menos como va quedando. Ya nuestro macarrón ya está a nada de estar y ya tengo mis primeras chuletitas listas ya para comer. Eso también es una comida bien rápida y bueno, a mí aquí en la casa nos encanta salir un poquito de lo de las verduras y así, comer pasta con una chuleta, le agregamos jitomate y cebolla de todas formas y comemos delicioso. También vamos a acompañar nuestra comida con esta deliciosa agua de pepino que nos encanta, en esta casa es la única agua que se come. Para la siguiente comida voy a hacer unos famosísimos lonches gema, voy a necesitar pierna de res para deshebrar, también voy a acompañar, bueno voy a utilizar lo que es pimienta, clavo, cebolla y laurel. Vamos a necesitar puré, esto es a la cantidad que ustedes lo necesiten, yo voy a hacer mucho en esta ocasión, y chiles chipotles, también vamos a necesitar mostaza, mayonesa y crema, que también es uno de nuestros ingredientes estrellas, y virotes. Voy a poner a calentar el agua y ya que esté a punto de hervir voy a agregarle al agua estos condimentos y la carne. Esta carne se tarda bastante en cocer para que tomen su tiempo. Ok, ahora sí les voy a enseñar cómo hacer esta salsa, el sabor de estos lonchecitos está en la salsa, entonces bueno, ya ven que al principio les dije que íbamos a ocupar puré, yo voy a hacer bastante salsa porque este día tengo visita, como pueden ver tengo muchos virotes aquí, porque este día voy a recibir visita. Ahora, yo compré esta, esta de puré que es de un litro, si tú solamente vas a hacer de que tres lonches o cuatro lonches, yo creo que con una más pequeña tienes, yo voy a utilizar esta porque yo quiero bastante salsa, y bueno, también aquí tenemos la lata de chipotle. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en nuestra licuadora y a un ladito de nuestro juguito de la carne, lo primero que vamos a hacer, ok, miren, en nuestro juguito de la carne, miren, aquí hay una pimienta, ya ven que echamos pimienta, le pusimos clavitos, le pusimos laurel, todo eso lo vamos a agarrar y lo vamos a pasar a la licuadora, también todos estos pedacitos de cebolla, todo eso se va a licuar, entonces tómense el tiempo de buscarlos para que se licúen. Ok, bueno, dense el tiempo para buscar bien las pimientas y así, o sea, lo más posible que puedan, si no, pues pueden agregárselas nuevo, o sea, no pasa nada. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle puré, le voy a poner una parte, o sea, lo que más quepa, vamos a, por decirlo así, la mitad del puré ahorita, de todas maneras voy a agregarlo todo, pero ahorita voy a hacerlo así, y ahora viene lo bueno. Vamos a ponerle el chile, esto es al gusto, depende ustedes cómo quieran su salsa, si muy picosa o no, yo no la quiero tan picosa, entonces solo le voy a estar agregando un chile, pero esto es opcional, ustedes la quieren dejar bien picosa, le pueden poner lo que ustedes quieran, el sabor está en la salsa, recuérdenlo muy bien. Ok, y ya que agregaron el chile, no nos queda más que licuar esto, ya con el juguito de la carne, el puré y el chile chipotle. Vamos a licuarlo y prácticamente esto sería nuestra salsa. Ya después, pues ustedes solo prueban de, ya lo ponen a hervir y checan de sal, lo que ustedes le quieran agregar, pero una cosa les aconsejo, no utilicen agua del garrafón, bueno, sí, obviamente, pero acá vense el juguito de la carne. Acá vense el juguito de la carne, eso le va a dar muchísimo sabor. Ok, miren, yo ya aquí ya licué y ya tengo mi olla caliente, entonces ya voy a agregarlo. Y voy a enjuagar mi licuadora con el juguito de la carne, agrego y también voy a agregar lo que me resta de puré. Miren, ya dejé yo aquí mi salsa, ya prácticamente solo queda esperar que irba o hierva, no sé cómo se diga, discúlpenme, no se enojen conmigo. Y ya, posteriormente, ya que hierva, ustedes la checan de sal o de chile, ustedes le agregan lo que ustedes quieran agregar, lo espeso que la quieran. Recuerden que el sabor está en la salsa de estos lonchecitos, entonces, bueno, vamos a esperar a que hierva. Ahora, otra de las cosas que son como el secreto para estos lonchecitos gema que vamos a hacer es el sabor de la crema. Vamos a revolver lo que es crema, un poquitín de mostaza y mayonesa. Todo lo vamos a poner junto aquí y también le vamos a poner pimienta y sal con ajo. Obviamente, tantíenle a la sal con ajo, póngale solo una pizquita y vamos a batir todo esto. ¡Gracias! 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 Y ya básicamente yo ya tengo mis virotitos listos, embarrados de crema y con la carnita y la salsa hecha. Estos lonches solo se bañan y ya es lo único. No tuve oportunidad de tomarles foto, pero discúlpenme, quedan deliciosos. A la siguiente comida voy a hacer un delicioso picadillo y voy a necesitar carne molida, voy a necesitar zanahoria, papa, jitomate y cebolla y yo lo voy a acompañar con arroz, pero también es opcional. Al igual es opcional la verdura, si le quieren poner de otra verdura o de esa. A mí me gusta solamente con zanahoria y papas, pero hay gente que le pone chayote y pues bueno, tú ya le pones tu sazón. Yo aquí voy a estar picando mis verduras, yo las pico en cuadritos, se me hace como que se ve más bonito, entonces yo lo pico en cuadritos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que piqué en cuadritos, así es más o menos como se ve. Yo para este punto ya tenía agua calentando, ahorita ya está a punto de hervir, entonces voy a poner ya nuestras verduritas. Esto lo voy a poner para que se precozan y no queden duras. Mientras en un sartén voy a poner aceite y voy a guisar la carne. Al igual la sazono con pimienta y sal de ajo. Cuando nuestra carne ya está a punto de estar, yo voy a licuar el recaudo de jitomate, cebolla y sal y ajo. Esto es lo que yo hago para el picadillo. Le da un sabor muy delicioso. Cuando la carne ya está, yo ya le agrego mis verduritas, que están precocidas, no dejen que se vayan a desbaratar. Cuando la sientan que ya están comibles, ya apáguenle, porque si no se les va a batir todo y se les va a hacer así como que todo por sin ningún lado. Voy a incorporar estos ingredientes deliciosos. Y bueno, ya para este punto ya licuamos nuestro recaudo. Se ve así como fellito porque el jitomate estaba crudo. Yo no lo coso antes porque se va a cocer en el procedimiento, o sea, en lo que lo dejamos aquí que hierva y así, entonces por eso yo no lo coso. Pero si tú lo quieres coser, igual también está muy bien. Sería como que más rápido, pero bueno, yo no lo hago y de todas formas queda riquísimo. Este lo vamos a dejar aproximadamente, yo creo que unos 6-7 minutos y vean, así es como queda. Se consume todo el jitomate y la carnita agarra el sabor y ya está también mi arroz rojo. Y pues la verdad queda delicioso. Así es como más o menos queda. Espero que estas recetas les hayan servido, les hayan gustado. De verdad, inténtela. Gracias por verme. Nos vemos en el próximo video.